¿Es cierto que tú estabas firme en tu decisión de ser abogado cuando hubo un contrato de un millón de dólares? ¿Fue cierto? El primer contrato no fue por un millón de dólares, no. El segundo sí. Ah, ok. El primero, pues empecé yo a negociar con ellos y... Y la verdad es importante siempre en cualquier cosa que haces tener esa ventaja de poder decir no. Y yo tenía mi futuro en la escuela, entonces pues empezaron muy bajos y yo les decía que no y empezó a subir, subir. Después ya dos disqueras que hicieron y se empezaron a pelear ahí con la oferta. Y bueno, al final de cuentas cuando yo ya decidí firmar con ellos también negocié porque el contrato de mi papá. Entonces les dije, órale, va, eso, pero súbele el 100% de sueldo a mi papá porque él es una leyenda y pues yo apenas estoy empezando en esto y si lo haces, soy tuyo. Y así fue. Oye, ¿y tú eras el que hacía la negociación? Yo mismo. ¿Qué edad tendrías, Bobby? Yo tenía 21 años, 22 años. 22 años. O sea, ¿qué eres bueno para los negocios? Yo no voy a decir eso, pero pues... No, o sea, digo, no se trata de Candes vendiendo cosas, pero, o sea, una persona que sabe valorarse, se da su lugar y sabe lo que trae, profesionalmente hablando, es una persona que es un buen negociante. Eso sí te puedo decir, soy muy administrado. Entonces yo, la segunda oferta eran 15 mil dólares por un disco y les dije, a ver, me va a costar 10 para grabarlo, después me va a quedar 5 y de esos 5 mil tengo que pagar impuestos, pues realmente no es algo que voy a dejar mi carrera para esto. Y el contrato terminó siendo 60 mil dólares por cada disco. Entonces ahí yo dije, bueno, pues si grabo mi primer disco y no tengo suerte y no me va bien, pues de todos modos me puedo regresar a la escuela con dinero. Entonces eso fue mi forma de ver las cosas. Obviamente siempre quería triunfar. Soy muy terco. Mi papá me dijo que no era buen cantante, que me faltaba mucho y le dije que tenía toda la razón. Pero pues la música la siento y siento yo que si haces algo bien y crees en ti, puedes mejorar. Siempre si estás en una posición de humildad, diciendo, pues bueno, pues como decimos, a ching***, ¿no? Oye, Bobby, Desvelado te abre las puertas de muchos lugares. Sí. Entre ellos, los...